Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a Raikandown. Vamos a empezar una serie de estos juegos aquí en el canal, juego que ha sido desarrollado por un estudio pequeño español y del que me han facilitado la clave desde aquí, como siempre, darle el agradecimiento a esos desarrolladores que se fijan en canales pequeños como este y que nos permiten disfrutar de sus juegos y compartirlos aquí con todos vosotros en el canal, que por cierto, he visto que aquí en opciones están los créditos y podéis ver los nombres de los desarrolladores, también un poco como darle también muestra de agradecimiento, ¿no? Tenemos a Kiko y Maribel, que entiendo que son los desarrolladores principales o los dueños quizás del estudio de desarrollo, que supongo que son hermanos o eso os ha dado la tremenda casualidad, que se han juntado dos personas con los mismos apellidos, que no creo sinceramente, supongo que serán hermanos. Y tenéis también ahí al responsable de la música, del diseño de interfaz de usuario y del diseño de cartas y también los agradecimientos especiales que han dedicado los desarrolladores a otros amigos, supongo gente que les ha ayudado en el proceso de creación de este juego, ¿no? Y bueno, dicho esto, ya digo, gracias también por haberme dado esa oportunidad. Y bueno, ¿de qué va este Rike and Down? Estamos ante un juego roguelike de exploración de mazmorras, en el que vamos a tener que ir llevando nuestro personaje de entre varios disponibles que hay para avanzar en distintos niveles de mazmorras, enfrentándonos a enemigos, consiguiendo tesoros y mejorando al personaje en general, con la idea de intentar llegar lo más lejos posible en la mazmorra. Creo que el nivel máximo es 50, si no me equivoco, y la cosa es ver si conseguimos llegar hasta el final, hasta ese nivel 50, o si morimos por el camino. La cosa es que cada mazmorra vamos a tener que ir avanzando, intentando conseguir los mejores objetos o la forma de hacer más fuerte nuestro personaje, a la vez que evitamos en mayor medida el daño que nos van haciendo los enemigos, ¿no? Al fin y al cabo, cada mazmorra es una especie de mini-puzzle, ahora veréis también a lo que me refiero cuando empecemos a jugar, y también la peculiaridad y la gracia que tiene este juego, y de ahí le viene su nombre, es que en cada mazmorra solamente vamos a poder ir en dos direcciones, hacia la derecha o hacia abajo. Nunca vamos a poder retroceder hacia arriba ni hacia la izquierda, así que con eso en mente, tenemos que planear nuestra estrategia para ver cómo llegar a la salida de la mazmorra en cuestión, en la que nos encontremos, como digo, recibiendo el menor daño posible y consiguiendo la mayor cantidad de tesoros por el camino. Así que venga, vamos a empezar, que la verdad es que la premisa me parece muy chula, me gusta la idea. Vamos a hacer el tutorial, yo ya lo he hecho por mi cuenta, pero bueno, lo voy a hacer para que lo veáis todo el mundo, es cortito, y así intentáis un poco a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Dice Bosque Verde, tutorial, bienvenido a Rai Kandaun, tu objetivo es llegar al nivel 50 sin ser derrotado. Tutorial, tu personaje comenzará cada mazmorra en la posición superior izquierda, somos este de aquí, va a este personaje, esta especie de guerrero con esas dos hachas que tiene, y solo puedes moverte hacia la derecha o hacia abajo. Puedes pasar el cursor sobre cualquier elemento del juego para leer una descripción de sus efectos, ¿vale? Pulsa la tecla S para moverte hacia abajo o haz clic en la carta y recoge la carta de armadura, es decir, solamente podemos movernos, de momento nos dicen con la S o picando en la carta aquí, recibimos tres puntos de armadura, ¿vale? Lo hago y ves que el personaje se mueve hacia abajo. Dice, muévete a la derecha presionando la tecla D o haciendo clic en la carta para luchar contra el monstruo. Tenemos aquí delante un ojo volador que nos va a infligir 25 puntos de daño. Esta es nuestra vida ahora mismo actual, la salud de 50, dice, la salud actual es 50, si la salud llega a cero, pierdes el juego. Esto de aquí es la armadura, la armadura actual es 18, de hecho el daño recibido es reducida la armadura antes que la salud, el oro que tenemos actualmente, la experiencia y aquí estas cosas creo que son para efectos de estado, me parece. Aquí tenemos también un arma que tenemos nosotros, tenemos una especie de habilidad como personaje, que si hacemos un movimiento hacia abajo y tres a la derecha justo después, hacemos esta habilidad, el tajo brutal, que inflige cuatro puntos de daño a todos los enemigos. O sea, cada personaje creo que va a tener su propia habilidad concreta y aparte tenemos un objeto aquí, el hacha vieja, que dice, inflinge dos puntos de daño a todos los enemigos después de una batalla. Vale, pues bueno, dicho esto, vamos a seguir con el tutorial, nos tenemos que pegar con este, este nos va a hacer a nosotros 25 puntos de daño que se va a repartir entre la armadura y la vida, o sea, nos va a quitar toda la armadura en principio y el resto va a pasar a la vida, ¿no? Le damos aquí, efectivamente, nos quedamos con 43. Dice, cuando luches contra un enemigo te infligirá puntos de daño, el daño te quitará puntos de armadura primero, es lo que acabo de comentar, y el resto del daño se aplicará a tus puntos de salud. Si los puntos de salud se reducen a cero, perderás la partida, ¿vale? Tutorial, ganarás puntos de experiencia que usarás para adquirir nuevas habilidades después de derrotar a los monstruos, así que no los ignores. Tenemos que ir acumulando experiencia entonces, ¿no? Puedes utilizar la experiencia en algunos campamentos para adquirir nuevas habilidades, ¿vale? Ahora muévete a la derecha para recoger esa carta de poción, te ayudará a recuperar algunos puntos de salud. La poción, como en casi todos los juegos, nos recupera salud, tres puntos de vida que nos juramos, nos ponemos en 46. Si veis, se va cargando la habilidad, se está cargando. Dice, con estos movimientos has ido completando el combo de tu habilidad. Sí, lo que estaba comentando justamente. Es que ya digo que el tutorial lo he hecho ahora mismo en realidad antes de empezar a grabar. Intenta moverte una última vez a la derecha para completar el combo y activarlo. Cuando nos vamos a la derecha, vamos a hacer cuatro puntos de daño a todos los enemigos. Fijaos, la vida de esta gente, que nos vamos a mover aquí, y se queda en 10, ¿veis? Cada personaje tiene diferentes habilidades y aprenderá nuevas usando tus puntos de experiencia. Recuerda que puedes pasar el ratón sobre la habilidad para leer su descripción. Sí. Y se resetea, ¿vale? Tenemos que volver a hacer abajo, derecha, 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 para volver a activarla. Y creo que en este orden. O sea, no podemos hacer abajo, derecha, abajo, sino que si hacemos eso se resetearía de nuevo. Se pondría como solamente en abajo. Muévete hacia abajo para recoger la carta de moneda de oro. Las monedas de oro se usan para comprar poderosos artefactos. Vamos aquí. Ahora baja para comprar un artefacto usando las monedas de oro. Recuerda que puedes pasar el cursor sobre la carta o su icor una vez comprada para leer su descripción. Nos podemos poner aquí, dice, cuesta 7 de oro. Tableta de fuego. Inflige 5 puntos de daño al enemigo antes de una batalla si estás en un nivel de bosque. Estamos ahora mismo en el bosque verde, por lo que compramos esto. Y en teoría, antes de una batalla, ahora vamos a infligir 5 puntos de daño a un enemigo. Muévete a la derecha para luchar contra el monstruo. Con tu nuevo artefacto lo dañarás antes de la batalla. Es decir, solamente nos va a hacer 5 puntos de daño o debería. A ver si la vida se queda en 41. Efectivamente, ¿veis? Ha funcionado. Muévete hacia abajo para activar una trampa. Cada tipo de bioma tiene diferentes trampas. En este caso tenemos trampas de veneno. Te inflige veneno 5. Pierdes el 7,5% de salud redondante hacia abajo cada turno. Al menos uno de daño e ignora la armadura. O sea, nos va a meter daño continuo en el tiempo. Básicamente como los venenos siempre, ¿no? Vale, activamos la trampa. Conseguimos experiencia también haciendo eso. Cuando activas una trampa recibes un estado alterado que aparece aquí arriba. Puedes comprobar sus efectos en crear el estado alterado de la interfaz. Sí, justo aquí arriba como digo. Es donde están todos estos son los posibles, creo, excepto alterados del juego. ¿Vale? Siguiente. Para finalizar el tutorial muévete a la derecha hasta la carta de escaleras y avanzar al siguiente nivel. Puedes continuar con esta partida o empezar una nueva. Buena suerte. Vale, le damos aquí y salimos. Y esto ya es el final del tutorial. ¿Vale? Ahora podemos continuar aquí o empezar de nuevo. Quiero empezar de nuevo para hacer una partida de cero desde el principio. ¿Vale? Vamos a darle al menú principal. Sí. Y vamos a comenzar, ¿vale? Aquí, por cierto, tenemos también la colección. Que estos son objetos que nos van a poder salir en la aventura, en las partidas. Y hay algunos bloqueados que entiendo que tendremos que hacer algo para desbloquearlos. No sé si encontrarlos o derrotar a cierto enemigo o algo. No lo sé. Ya lo iremos viendo, ¿no? Aquí tenemos... Creo que estos son los biomas del juego, ¿puede ser? No estoy seguro. Creo que sí. Distintos como lugares que podemos ir, ¿no? Este a lo mejor será el boss que supongo que nos han puesto en el tutorial. No lo sé. Creo que es algo de eso. Vale. ¿Y qué más? Creo que poco más, ¿no? Ya vamos a empezar la partida directamente. Venga, nueva partida. Vamos a ello. Aquí tenemos los personajes que están en el juego. A día de hoy hay seis. No sé si me irán metiendo más. Y, por ejemplo, tenemos desbloqueado solamente al primero, que se llama Bruto. Que es el que hemos jugado al tutorial. Para desbloquear a este otro, al Mecanoide, tenemos que conseguir 75 puntos de armadura en una partida para desbloquearlo. No sé si es en total 75. Es decir, si vamos consiguiendo 5, 10, 15, nos van pegando y demás. Y después seguimos cogiendo hasta 75. O si tengo que llegar a un total de 75 una vez al menos durante la partida. No lo sé. Vale. Ya lo iremos viendo. El Nigromante, este, tengo ganas de probarlo. Derrota a 85 enemigos en una partida para desbloquearlo. Es decir, tenemos que avanzar bastante, supongo. Enano, consigue 35 monedas en una partida para desbloquearlo. Lo mismo. No sé si es 35. O sea, si tenemos que tener 35 a la vez, de una sola vez. O 35 en total. A medida que vamos cogiendo cosas, después compramos y demás. No sé. Ya también lo iremos viendo. Chamán, consigue 32 puntos de veneno en una partida para desbloquearlo. Entiendo que el veneno es malo, pero bueno. Vale. Habrá que buscar veneno para pillar ese. Y el Mago Negro encuentra en una partida y derrótalo para desbloquear a este personaje. Es decir, tenemos que estar atentos a ver si nos sale este personaje por la mazmorra e irá por él. Y aparte también, esto también lo he visto antes de empezar a jugar, tenemos posibles elecciones de habilidades. Podemos elegir o el Tajo Brutal, que infligimos 4 puntos de daño a todos los enemigos. O el Punto Débil, que infligió 15 puntos de daño a un enemigo aleatorio. De momento de base creo que lo voy a dejar como estaba, porque todavía no se juega muy bien. Vamos a jugar con lo estándar que tiene. Y también podemos elegir el objeto inicial. Podemos ir con el hacha vieja, que es lo que tenemos en el tutorial. E infligimos 2 puntos de daño a todos los enemigos después de una batalla, cosa que es muy interesante. O el hacha demoníaca, que infligimos 15 puntos de daño a un enemigo aleatorio al inicio de cada nivel. Esto en realidad quizás sea mejor que lo otro, no lo sé. Porque haría que un enemigo prácticamente lo dejanos ya fuera casi caos, o caos directamente, y podríamos quizás matarlo gratis, ¿no? Y también tenemos el hacha furiosa, que inflige 5 puntos de daño a un enemigo aleatorio después de una batalla. No sé, voy a ir, ya digo, con lo base, voy a ir con el Tajo Brutal y el hacha vieja de momento. Y a medida que vayamos jugando y vayamos desbloqueando más cosillas, quizás probamos otras combinaciones iniciales, ¿no? Vale, pues empezamos con el Bruto. Tiene 50 de vida, 15 de armadura y 0 de oro inicialmente. Empezamos. Nuestra andadura por las mazmorras. A ver qué tal. Se puede hacer, como habéis visto, con el... Mira, estamos en el vacío nebuloso, efectivamente. Estos son los biomas, no iba muy desencaminado. Podemos moverlo con el ratón o con el teclado, para que sea también visualmente más fácil de ver para vosotros. Lo voy a intentar hacer con el teclado, para ver hacia dónde podemos ir. Mira, tenemos aquí, por ejemplo, lengua entumecida, un enemigo que nos inflige 9 daños. Aquí otro enemigo. Aquí tenemos una trampa de confusión. Te inflige confusión 8. Tu movimiento se invierte mientras estás confundido y olvidas tus estadísticas actuales. Se invierte el movimiento, vale. Cuidado con eso, ¿eh? O sea, esto es una trampa y estos son enemigos. Vale. Aquí tenemos tabardo de la calavera. Esto no puedo comprarlo porque no tengo oro. Inflige 5 puntos de daño al enemigo antes de una batalla si estás confundido. Pues mira, esto puede ser interesante para aquí. Pero claro, ya digo que no puedo. A ver, mira, podría venir aquí. Me pillo el oro. Pillo toda esta armadura. De hecho, podría... No, no me da para comprar esta, ¿no? Tabardo de muerte. Al azar matas a un enemigo al inicio de cada nivel si estás envenenado. Yo creo que no veo mala idea bajar por aquí. Coger toda esta armadura. Enfrentarnos a este enemigo. Y ya después nos vamos quizás, ¿no? Lo que no, vamos a hacer la habilidad. Bueno, podemos hacer la habilidad si bajamos hasta aquí. Después vamos tres veces a la derecha, ¿no? Vale, venga, vamos a venir por acá. Bajamos ahora. La vida máxima es lo que tengo. O sea, no me han dado más. La armadura entiendo que sí, sí, va subiendo. Vale, más armadura. Pillamos oro. Vamos a pillar armadura. Ahora podemos ir aquí o ir directamente a este enemigo. Vamos a pegarnos con él. Conseguimos también un punto de experiencia. Vale, le hemos hecho también daño a todos los enemigos. ¿Me interesa pegarme con este para conseguir experiencia? No lo sé. De momento no. Voy a intentar mantener la vida todo lo que pueda. Vale, avanzamos al siguiente nivel. Es lo que digo, son como mini puzles. Mira, y además mantenemos el último movimiento del nivel anterior. Con lo cual ahora es más fácil. O sea, podemos intentar hacer el combo, ¿no? Bueno, justamente ahora no porque tenemos aquí un enemigo de 13. Este lo quiero intentar evitar. Vamos a bajar quizás aquí. Puedo pegarme aquí después. O sea, puedo hacer abajo, abajo, derecha, derecha, derecha. Si hago tres derechas, activo la habilidad. Por ejemplo, y estaría confundido. Cosa que no me agrada, pero puede ser interesante también para coger después esta armadura, ¿no? Vamos a hacer eso quizás. Vamos a ir aquí abajo. Tengo tres de oro. Es que todavía no puedo comprar nada. O sea, estas cosas aún son muy caras. Venga, vamos hacia abajo. Y hacemos también daño a todos los enemigos, por cierto. Bien. Hemos bajado también la confusión. No me he fijado. Creo que sí, ¿no? Vale, derecha, derecha. Voy a venir aquí. Ahora en teoría hacemos también la habilidad. ¿Deberíamos hacerle cuatro a todos los enemigos? Vale, ahora mismo... Vale, no veo nada. No veo nada y estoy confundido. Ahora mismo se supone... ...que se invierten los movimientos. Es decir, si quiero ir a la derecha, debería ir hacia abajo, ¿no? Este tiene cero de vida. Podría ir a por él, ¿no? Supongo. Voy a tirar para acá para tirar hacia abajo. Tiro para acá, tiro hacia abajo. Y ese, al tener cero, entiendo que me da experiencia y no me pasa nada. Vale. Este tiene solamente uno ya. Le golpeamos. Me quita solo uno de armadura y nos vamos. Tengo 12 de confusión ahora mismo, ¿eh? Lo que no se me ha fijado es cuánto oro tengo. Claro, ahora no sé si puedo comprar cosas. Vale, lo suyo sería... ...bajar... Ah, claro. Si vengo uno a la derecha, hago la habilidad. Quizá me interese hacer la habilidad, ¿eh? Aunque me voy a confundir más, pero... ¿Esto qué es? O tienes tres monedas de oro al inicio de cada acampamento. El problema es que no sé el oro que tengo. ¿Y esto? O tienes un punto de salud cuando te mueves hacia la derecha. Esto está muy bien. Nos cura al movernos. Voy a intentar pillar eso. La cosa es entonces, ¿cómo lo hago? Voy uno hacia la derecha primero, es decir, hacia abajo. Me confundo, pero juego a la habilidad, efectivamente. Vamos a bajar ahora. O sea, tengo que venir hacia aquí. Vale, ahora quiero ir hacia la derecha, por lo que tengo que darle hacia abajo. Tengo 18 de confusión, ¿eh? Hacia abajo. Hacia abajo. Podría hacer otra vez la habilidad si quiero. Lo voy a hacer, creo, ¿no? La habilidad se hace antes del daño. Quiero decir, me va a hacer 5, no lo sé. O también podría simplemente bajar. Y no me hago daño y consigo armadura. Posiblemente voy a hacer eso mejor. Bajo. Tiro ahora hacia la derecha. Me confundo más todavía, pero bueno. Compro esto. Bien, ya tenemos aquí el huevo extraño. Tienes un punto cuando te mueves hacia la derecha. Eso está muy bien. Y ahora ya solo nos queda bajar. Pues bajamos, me como eso. Y el problema es que no veo cuánta vida tengo. Entiendo que todavía tengo algo de armadura. No me han pegado tanto, ¿no? Para bajarme demasiado. Vale. ¿Esto qué es? 5 puntos daño al enemigo antes de una batalla. Si estás confundido, eso es interesante. Obtienes 2 puntos de armadura después de una batalla. Si estás en un nivel del vacío. Estamos en el vacío. Claro, lo que no sé es si voy a tener oro para comprar todo eso. Supongo que no. Aquí hay 7 de armadura. Si vengo por aquí, puedo pillar a 7 de armadura. Creo que voy a venir por aquí, ¿eh? Es decir, sería venir para acá. Pillar esa armadura. Sí, vamos a hacer eso. Como estamos confundidos, tengo que picar aquí. Eso es. Le damos ahora aquí. Vamos crackando la habilidad también. De hecho, no sé si hacer la habilidad entera. No, ahora voy a bajar, creo, ¿no? O hago la habilidad. Venga, voy a hacer la habilidad. Sí, le hago el daño a los enemigos antes, ¿eh? Bajo ahora. Eso es. Bajo ahora y ya solo faltaré por aquí. No puedo hacer otra cosa. Vale. No me estoy fijando. Vale, sí, me han quitado vida, ¿eh? Me han quitado vida porque me estoy curando con el huevo. Ha salido un más uno. O sea, ya no tengo armadura, supongo. Añades un punto a todas las cartas de poción después de una batalla. Mira, esto puede ser interesante para curarme. A ver cómo podemos hacerlo mejor. ¿Y esto? Ah, es la misma exactamente. El colgante del vacío es lo mismo. Supongo que primero voy a tirar aquí para confundirme porque no quiero enfrentarme a ese de 13. O sea, esto lo tengo claro. Este movimiento lo tengo claro. De hecho, acabo de hacer la habilidad, creo. O que ha sido. O ha se activado esto, no lo sé. Debería coger armadura. Que no tengo ninguna. Podría hacer la habilidad otra vez. Mira, campamento. Voy a hacer la habilidad otra vez. O bajar hacia aquí y coger 7 de armadura. Quizás haga eso. Vamos a venir aquí. Vamos a bajar aquí. Me curo si me hace falta curación, que no lo sé. Vale, y ahora pillamos armadura. Y vamos al campamento. Perfecto. Seguimos con una vez de confusión, ¿eh? Experiencia 15 de 100. Ah, mira, vamos a tener un segundo de experiencia de los personajes. Genial, por eso no lo sabía. Vale, el campamento. Esto es como una zona de descanso. Tenemos aquí para coger cosas y podemos ahora avanzar a un nivel diferente. Al volcán o a la tierra nevada. No sé en realidad qué es cada cosa, así que vamos a pillar por aquí. Supongo que voy a coger toda la armadura y salud que pueda, ¿no? Vamos a la tierra nevada mismo. Ah, bueno, estoy confundido. Así, claro, tengo que ir para allá a perder la tierra nevada. Tierra nevada dedo helado ponía, ¿no? Otro bioma, sí. Tenemos el murciélago de hielo que hace 13 de daño. Tenemos los dientes, la trampa de hielo. Te inflige congelado 8. Tus artefactos no se pueden activar mientras están congelados. Uy. Esto entiendo que son los artefactos, ¿no? Hostia, pues hay que tener cuidado con eso. ¿Y esto qué es? Inflige un punto de daño a todos los enemigos antes de una batalla. Esto está muy bien. ¿Tendré 8 de oro? Quiero pensar que sí. Quiero pillar esto, ¿eh? Quiero pillar eso. Estoy confundido todavía durante 3 turnos. O sea, me tengo que venir aquí entonces. Ahora me vengo hacia abajo para ir a la derecha. Aunque aquí también tengo armadura, pero quiero comprar esto. Me parece interesante hacer uno de daño. Vale, me queda uno de confusión. Dime que tengo 8 de oro. Perfecto, lo he comprado. Ahora hacemos un punto de daño a los enemigos antes de una batalla. Ya no tengo confusión, ¿eh? Ahora ya puedo ir normal. Por lo que voy a tirar para acá, supongo. Bien, además se ha activado la habilidad, ¿no? ¿Esto qué es? Obtienes 10 puntos de armadura en el inicio de cada nivel si tienes 0 puntos de armadura. No está mal, pero no tengo oro para comprarlo. Tengo 5 solo y vale 6. Vale. Pues supongo que voy a bajar. Sí, voy a bajar para pillar la armadura. Y aquí, pues, bajaré para pillar esto simplemente. Vale. Cada vez que nos vamos a la derecha ganamos uno de vida, ¿eh? Bien, bien. La verdad es que está chulo el juego, ¿eh? Es lo que digo. Son como mini puzles cada una de las mazmorras. Estamos por el nivel 7 y creo que el 50 es el último, ¿eh? A ver. Este es el mismo que tenemos antes. Obtienes una moneda de oro después de una batalla si estás en un nivel de volcán. Vale. Si pillamos esto y después nos sale la opción de ir al volcán, podemos ganar bastante oro. Vale. Si voy uno a la derecha, lo voy a hacer, se activa la habilidad, ¿eh? Voy a hacer eso para activar la habilidad directamente. Le hacemos 4 a todo el mundo. Ahora puedo bajar 1, 2 y 3 y volver a activar la habilidad, ¿eh? Voy a hacerlo. Vente aquí. Aunque las pociones no me valen para nada, pero bueno. Pillamos el arco, ¿vale? Nos quedamos a cero de oro y ahora se activa la habilidad de nuevo y nos cargamos ese con coste cero, ¿eh? Mira, ¿puedo darle a estos dos? Alba, atrás de acero del murciélago me llevo la armadura. Vale, perfecto. Bien, bien, bien. Creo que vamos bien, ¿eh? Ah, no tengo nada de oro ahora, ¿eh? Obtienes dos puntos de armadura cuando te mueves hacia abajo si estás en el nivel de tierra. Hostia, este es muy bueno. Es muy bueno, pero no tengo dinero. Debería pillar más oro, ¿eh? No quiero irme ahora hacia abajo que estés de 13. De hecho, puedo hacer 1, 2 y 3. Le hago a todo el mundo daño. Sí, voy a hacer eso. Voy a hacer esto por activar la habilidad básicamente, ¿vale? Ahora, ahora ya puedo hacer lo que quiera. Puedo ir hacia abajo, aunque eso no me proporciona nada. Voy a atacar a este. Vale, así dejamos este a cero, que es lo que quería. Bajamos, armadura, armadura. ¿Y qué hago? ¿Pillo dos de oro o pillo uno de experiencia? Voy a pillar el oro, supongo, ¿no? Que no tengo mucho. Vale, que además dejamos cargado ya la habilidad. Ahora, si voy tres veces a la derecha, se activa... Uy, aquí hay mucha armadura. ¿Esto qué es? Pero no tengo oro tampoco. Obtienes 20 puntos de salud cuando te mueves a una trampa de hielo. Uy, esto está muy bien. Por cierto, estoy esquivando las trampas de hielo. Todavía no me he comido ninguna, ¿eh? No me he comido ninguna. Si hago 1, 2, 3, se activa la habilidad. Pero claro, estos dos de aquí son muy duros, ¿eh? Podría hacer... No sé si... Es que claro, me voy a comer mucho daño aquí. También podría coger un montón de armadura aquí. Y hacer después 1, 2 y 3 me congelaría. Pero también activaría la habilidad. Supongo que voy a hacer eso. Vamos a ir pillando armadura aquí. No puedo comprar esto. Lo tienes de punto de armadura cuando me mueves a la derecha. Vale, no puedo comprarlo tampoco. Vamos a hacer esto ahora. Me congelo entonces. Entiendo que ahora esto no... Vale, sí, se han quedado congelados. Vale. ¿Me arriesgo? No. A ver, prefiero pillar oro, ¿no? Pillo tres de oro. Más que nada también porque estoy a tope de vida. Me quedan cinco turnos de congelación. Vale. Aquí tenemos otro campamento ya. Vamos a sentirsella de las tierras heladas, ¿no? No tengo oro para esto. Tienes 15 puntos de armadura al inicio de cada campamento. Esto sería bien haberlo comprado, ¿eh? Pero no puedo. ¿Y esto? Tampoco puedo comprarlo. Añades una carta de armadura 6 al mazo de todos los niveles futuros. Wow. Eso también hubiera estado muy bien. Vale. Puedo hacer 1, 2 y 3. Pero me... O sea, activo la habilidad. Pero me pongo mucho daño. Supongo que vendré para acá. Sí. Voy a venir a lo fácil. O sea, voy a venir para acá. Ataco a este. Y vamos aquí. Bien. Vamos al campamento de nuevo. Ya se nos ha quitado también la congelación, ¿eh? Seguimos ganando experiencia, ¿vale? Estos son... Creo que estos son habilidades, ¿no? Sí. Mira, nos cuesta experiencia. 22 de experiencia. Y nos pone, creo que otra habilidad aquí, si no me equivoco. Dinero fácil. Obtienes una moneda de oro. Derecha, derecha y uno. Tenemos que hacer esto. O sea, derecha, derecha y abajo, quiero decir. O podemos, bajando dos veces. O sea, dándole abajo, abajo. Recuperamos 5 de salud. Esto también está muy bien. O... Reforzar armadura. Derecha y abajo. Añadiríamos dos puntos de armadura a todas las cartas de armadura. Entiendo las que estén en ese momento en el terreno, ¿no? Eh... Hombre, curarnos 5 puntos de salud está muy bien. Bajando dos veces, ¿eh? Obtener una moneda de oro también. De hecho, me gusta esto. Porque vamos a poder ir comprando muchas cosas, ¿no? Si hacemos eso. Voy a pillarme el de obtener esto. El de la moneda de oro. Vale, se me pone aquí. Efectivamente. Entonces, ahora, si vamos derecha, derecha y abajo, lo podemos hacer. Mira, el volcán. Pues vamos al volcán porque tenemos esto. Que, por cierto, se estaba iluminando. Esto ha sido una ilusión óptica. Me había parecido que habría brillado, pero no. Ha sido... Sí, sí, sí. Sí que ha brillado, ¿no? Ah, mira. Ojo. Si pongo el ratón aquí encima, me dice los objetos que van a afectarle. Mmm, interesante. Interesante. Pues una botella de oro. Una moneda de oro. Después de cada batalla, se estará a nivel del volcán. Vamos al volcán, entonces. Vamos a intentar conseguir dinero. Volcán de tormenta. Uf, 16 de daño. Esto ya empieza a ponerse más duro, ¿eh? Y esto te inflige quemado 9. No puedes recuperar salud mientras estás quemado. Uf, tías. Esto es chungo, ¿eh? Esto es chungo. El problema es que tengo que venir por aquí. Obtienes uno de oro después de una batalla si estás en un nivel de tierra nevada. Ahí es donde hemos estado antes. Y esto, tu salud máximo aumenta en uno junto al inicio de cada nivel si estás en un nivel de volcán. Esto también es interesante, ¿eh? Me gustaría comprar eso, quizás. Pero claro, para ir hasta allí... Me tengo que comer mucho daño y no quiero. Puedo bajar, bajar, bajar. Derecha, derecha. A ver cómo lo hago. Es que el de 21 no quiero ni de broma. El de 16 quiero intentar también evitarlo, si puedo. A ver, aquí... Voy a bajar, seguro. Vale, no puedo... No puedo curarme, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? ¿He activado algo? No sé qué se ha activado ahí. Vale, el 18 no lo quiero hacerlo. Supongo que comprar esto, aunque tampoco me interesa especialmente. Bueno, es lo mismo, pero para la tierra nevada, ¿no? Podría ahora atacar a este. No, supongo que voy a pillar la nodura directamente. Pero claro, después entonces tengo que combatir con este. Pero sí, mejor, ¿no? No puedo comprarlo y me pego con este. Vale, si vamos ahora justo abajo, conseguimos uno de oro. Que a lo mejor lo voy a hacer y pillo este. ¿Esto qué es? Lo puedo comprar, de hecho. Lo tiene dos puntos de salud cuando te mueves hacia abajo si estás en un nivel del volcán. Está bien, lo malo es que estando quemado no me puedo curar. O sea, que es un poco contraproducente eso. Añade dos puntos a todas las cartas de poción al inicio de cada nivel si estás en un nivel de volcán. Me están dando aquí muchas cosas de volcán. Que es justo donde estamos. Creo que voy a venir hacia abajo igualmente. Para el tema de pillar el oro adicional, ¿no? Pues es que además aquí hay muchos enemigos fuertes, sí. Vengo hacia abajo. Vale, voy a comprarlo igualmente. Vamos aquí. Puedo ir ahora derecha, derecha y abajo. Me quemo de nuevo pero vuelvo a ganar uno de oro más. Armadura. Y esto no puedo comprarlo. Bueno. Vale, avanzamos al siguiente. De momento creo que vamos bien, ¿eh? No sé si a lo mejor no me estoy enfrentando a demasiados monstruos. Puede ser. Estoy evitando a muchos, ¿eh? Al azar matas a un enemigo al comienzo de cada nivel si estás en un nivel de bosque. Interesante, pero no puedo hacerlo. Vale, este lo tengo que evitar. Sí o sí. Así que vente para acá. Porque no quiero uno de 21. La cosa... Voy a por uno de 13. Vale, puedo hacer derecha, derecha, derecha. Activo la habilidad. Después bajo. Venga, voy a hacer eso. Me voy a quemar dos veces. Activo la habilidad. Tengo ahora que hacer derecha y abajo. Vuelvo a quemarme. Y consigo uno de oro. Abajo, derecha y abajo. Venga. Quizás no estoy matando demasiados enemigos. No lo sé, ¿eh? Vale, si hago derecha, derecha... No, demasiado, ¿no? Hostia, tengo que pasar sí o sí por alguno de 13 o de 16. Muy chungo. Derecha, derecha, derecha. Hacer demasiado daño. Abajo, abajo. A ver, si hago abajo, derecha, derecha, derecha... Hago al menos la... Voy a hacer eso, supongo. Me enfrento a este de 13. Tengo aquí y activo la habilidad. Vale, estas son más débiles. Ahora puedo hacer... Derecha y abajo. Consigo otro de oro. Vale. Tengo 28 de quemadura. No voy a poder curar muchos movimientos, ¿eh? Campamento ya. Ya terminamos aquí el volcán. Hemos pillado cosas para... Ah, para volcán y para tierra nevada también. Vale, estamos empezando con esto. Podemos ir 12, 2 derechas o 3 derechas. Activamos la habilidad directamente y vamos ya haciendo daño, ¿no? La cosa es si después quiero comprar eso. La verdad es que no. A ver, puedo ir por aquí y voy abajo directamente, supongo. ¿No? Usamos máximo en 3 puntos cuando adquieres este artefacto. Hombre, eso estaría bien tenerlo. Pero me merece la pena pegarme con 2 tíos de 16 y con 1 de 21 para eso. Me temo que no. Diría que no. Supongo que sí. Voy a venir aquí, aquí y aquí. Ahora podría hacer... Supongo que derecha a derecha consigo 2 de armadura, aunque sea, ¿no? O sea, perdón, 3 de armadura. O hago... Estoy pensando en cómo hacer esto. Si hago derecha y abajo, también consigo uno de oro. Pero no gano la armadura. Pero sí gano experiencia. Vamos a hacer eso. Me quemo un poco más. Vale. Pues nada, tengo 26 de quemadura, ¿eh? A ver qué sitio nos salen ahora para ir. El... Tierra nevada... No se me ilumina esto ahora. Supongo que a lo mejor cuando me acerque, ¿no? Vale, vamos a ir a... Bueno, armadura, sí o sí. No me hace falta vida. Por lo que tiraré... Bueno, da igual por aquí, supongo, ¿no? A ver si me va el quemado. Nivel de yermo. No tengo nada para el yermo. Lo que tengo es para la tierra nevada para conseguir uno de oro. Así que vamos a la tierra nevada. Y a ver si se me quita un poco el quemado aquí en la tierra nevada. Tenemos un tiburón de 21... Hostia, 21-16, ¿eh? Dura... Duro inicio. ¿Qué es esto? El 15 de 5 puntos de daño al enemigo antes de una batalla si estás en un nivel del volcán. Eso me ha venido muy bien antes. O al azar más de un enemigo al comienzo de que a nivel... Uf, aquí salen cosas para el volcán, ¿eh? Vale, ¿cómo lo hacemos? A ver, supongo que me gustaría ir para acá. Por otro lado... Si voy dos veces a la derecha, me voy a comer mucho daño, pero voy a activar la habilidad. También podría bajar. Hacer 1, 2 y 3. Activamos la habilidad. Pero me congelo. Por lo que dejo, por ejemplo, de tener activo el tema del arco, ¿no? De la tierra nevada. A ver, es que ese es duro, ¿eh? A ver, este no voy a cogerlo porque hay dos tíos de 21 aquí. Yo creo que sí, que voy a enfrentarme con este. Me cojo mucho daño. Pero ahora hago esto y activo la habilidad y bajo el daño de todo el mundo. De hecho, podría seguir yendo a la derecha. Y creo que lo voy a hacer. Si bajo ahora, consigo uno de oro, pero me congelo. Sí, pero vamos a hacerlo porque también consigo experiencia, ¿no? Me he dado experiencia, creo que sí. Tira ahora para acá. Si voy a la derecha y después bajo, consigo otro de oro más. Vale. Me vuelvo a congelar, lamentablemente. Estoy congelado y ardiendo a la vez, ¿eh? De hecho, claro, no me puedo curar ahora mismo. Cuidado con eso que no puedo curarme, ¿eh? Hostias. Vaya inicio chungo aquí, ¿no? Vaya inicio chungo. Puedo vir a por este. Aquí. Un punto de daño a todos los enemigos. Mira, pues esto me vendría bien comprarlo de nuevo, ¿eh? Lo malo es que voy a estar congelado. Hostias, pero van a hacer muchísimo daño para ir hasta allí, ¿eh? Obtienes un punto de armadura. Hostia, un punto de armadura cuando te mueves hacia abajo. Esto es muy bueno. Eso es muy bueno. Quiero coger eso. Uno, dos. ¿Le meto aquí la hostia? O pego a este. Es que, claro, tengo la habilidad, ¿eh? O sea, reduzco en realidad... Bueno, sí, igualmente, aunque no use la habilidad... O sea, la diferencia entre estos dos son cinco. Aunque use la habilidad... Lo bueno es que la habilidad también le va a quitar vida a este. Sí, creo que es mejor. Hago esto y ya también le quito vida a este de aquí. Vale, ahora vengo a por los cuatro de armadura, supongo. O también puedo avanzar uno y bajar. Y ganaría uno de oro. También. Aunque no tengo mucho. Creo que me interesa más uno de armadura ahora mismo, ¿eh? Que estamos un poco chungos. Tiramos aquí. Compro esto. Ah, compro eso, pero claro, está congelado. Vale, pues... Pociones que no me curo. No me curo. Y vale, ya por lo menos... Nos faltan dos y tres. A ver si conseguimos quitarnos los efectos de estado, ¿eh? Uf. Qué chungo está esto al principio, ¿eh? O tiene dos puntos de armadura cuando te mueves hacia abajo si estás en un nivel de tierra nevada. Sería interesante comprar eso, pero... Vale, aquí sí o sí tengo que bajar. Se me quitará justo al venir aquí, ¿se me podré curar? No. Es justo a partir de ahora cuando puedo curarme, vaya. Pues supongo que tiraré aquí abajo... Me volveré a congelar. Porque no puedo hacer mucho más. Vale, compramos eso. Ya por lo menos puedo curarme, pero tengo muy poca vida, ¿eh? Nos queda dos de congelación. Como lo tengamos delante enemigos muy fuertes, no podemos pasar de aquí, ¿eh? Hostia, dos tiburones aquí. De hecho, creo que no puedo hacer nada, ¿no? Creo que he muerto aquí. Creo que he muerto porque no puedo... O sea, aquí, claro, aquí si me enfrento a uno de estos me matan. Tengo dos de congelación. A ver, puedo pillar armadura. Pero claro, si pillo armadura y pillo oro, si vengo aquí después estoy muerto porque hay dos tiburones. Lo único que puedo hacer es bajar hasta aquí. Me darán la armadura... O sea, tengo... Es como si dura 14 de vida ahora mismo. Me darán la armadura justo después. Lo único que puedo hacer es bajar hasta aquí, ¿eh? No, pero es que igualmente bajo hasta aquí y estoy muerto ya. No puedo escapar de aquí. He perdido ya, gente. Bueno, vamos a venir aquí. Ahora ya estoy descongelado. Sí, pero es que no puedo hacer nada ya. Me cargo a este y ya no puedo salir de aquí. Gano armadura y me matan. Ah, me he quedado... ¿Lo he contado mal? Hostia, pues lo he contado mal. Ah, porque también me estaba... Estaba curando también al moverme. Ah, lo malo es que justo ahora también me congelo. Me congelo. Hostia, pues mira, un nivel más. Que no esperaba conseguir. Vale, pero ya sí que no. Ya sí que no porque tengo o uno de... O un carroñe de ojos profundas o un tiburón aquí que me está bloqueando el paso. Y no puedo evitarlo. Me puedo curar de cuatro. Pero igualmente me destrozan. Pero igualmente me destrozan. Vale. Se acabó. Vale, menú principal. A ver. ¿Hemos desbloqueado algo? Lo digo porque nos están dando experiencia. A ver, un momento de la colección también. A ver si tenemos alguna cosa desbloqueada aquí. Bueno, no sé en realidad las que estaban antes bloqueadas y las que no. Así que tampoco te dice nada de lo que tienes que hacer para desbloquearlo. No sé. Si doy al botón derecho me voy hacia atrás. Y a ver, nueva partida. Se de cinco no dura una partida. No he conseguido nada, eh. Ninguna de ellas. Dice, mazmorra elemental. Gana la partida alcanzando el nivel 50 y desbloquea la siguiente mazmorra. Vale. Pues, no sé. Intentamos otra cambiando esto. Punto débil o enemigo aleatorio. Y... Vamos a poner esto. Las dos cosas. De enemigo aleatorio. A ver qué tal. Vamos a probar así. Vamos a intentar jugar un poquito más rápido. A ver si conseguimos llegar un poco más lejos. Ahora supone que al principio del combate hacemos 15 a alguien. Y cuando matemos a alguien también, ¿no? Mira, hemos empezado en el bosque verde. ¿A quién le hemos hecho 15 daño? Ah, este. Este tiene cero de vida. Vale, pues entonces. Vamos a... Esto no puedo comprarlo todavía, claro. Vente. Aquí no voy a poder comprar nada. Pero lo suyo es... Este es el veneno. Sí, vamos a intentar conseguir toda la armadura que podamos de momento. No sé si bajar... Me compensa hacer esto. O tiene dos puntos de salud después de una batalla si estás en un nivel de bosque. Interesante si pudiera comprarlo, pero no puedo hacerlo. Aquí, aquí. Me vengo al veneno y le pego a este, supongo, ¿no? Me como algo de veneno. Me cargo a este que es gratis. Y nos vamos. Puedo comprar esto. Obtienes cuántos puntos de salud al inicio de cada nivel. Eso es muy bueno. Lo quiero comprar. Mira, de hecho se nos ha quedado este en cero. Vale. Lo malo es que, claro, ahora entonces la habilidad no voy a poder usarla. Pero me interesa matar a este. Mira, puedo bajar. Hacer uno, dos. Y ahora se va a activar la habilidad que le hace 15 puntos de daño a un enemigo. A ver si suerte le da a ese. Perfecto. Le he dado a este. Pues... Vengo aquí. Me estoy haciendo daño con el veneno, ¿no? Bien, bien, bien. Y ahora nos curamos de cuatro inicio de cada nivel, ¿no? Efectivamente. Oye, pues muy bien ese anillo, ¿eh? Uy, cuatro puntos de armadura de inicio de cada nivel. Esto es mejor todavía. Porque la vida sí que tiene un tope. La armadura no, creo. Esto, de hecho, me vendría muy bien para poder desbloquear a uno de los personajes que me requiere armadura, ¿eh? Pero claro, no puedo comprarlo ya. ¿A quién le hemos hecho daño? A este. Vale. Por lo que si hago aquí y aquí, le hago 15 a alguien también. Vamos a hacer eso. Le echo 15 a ese. ¿Qué me interesa? Supongo que venir aquí, ¿no? No puedo comprar nada. Venir aquí. Le pego a este que es gratis. Aquí. Aquí. Ah, no voy a poder activar la habilidad. Bueno. Vale, bien, bien. Hostia, el anillo de cuatro de armadura por nivel estaría muy bien, ¿eh? A ver si nos sale de nuevo y podemos comprarlo. ¿A qué le hemos hecho? A este. Uf. Tengo que bajar hasta ahí para poder aprovechar eso, ¿eh? No sé si me merece la pena hacerlo. La vida me da un poco igual. Bueno, voy a bajar. Mira, voy a hacer 5 puntos de daño al comienzo de una batalla si estás envenenado. Mmm, interesante. Vamos a hacer 1, 2, 3. Activamos habilidad. Le damos a este. No sé si me interesa. Mmm. Otros cuatro puntos de salud al inicio de cada nivel. El problema es lo que digo, que es que la vida tiene un tope. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Igualmente. Me tengo que comer 13 aquí. Y después que... No, porque me tengo que comer veneno y me tengo que comer esto. Es demasiado daño todo. Quizás. Creo que voy a pasar. Me vengo aquí. Aquí. Le pego a este. Y me como veneno. 7,5% de tu salud. ¿Qué es más daño? ¿13 directamente? Voy a darle a 13 porque además así me voy a ir curando. Al fin y al cabo, ¿no? T4 en cada nivel. Vale, este está 0. O sea, es bastante interesante. Pero claro, no activaría la habilidad. O sea, activaría la otra. Mira, aquí tenemos ya el campamento. O tiene dos puntos de salud después de una batalla. Este es un nivel de bosque. Para esto es un poco tarde. Un punto de armadura después de una batalla. Este está muy bien también, ¿eh? Me gusta la idea. Puedo llegar hasta allí. Puedo hacer 1, 2 y 3. De hecho, voy a hacerlo. 1, 2 y 3. Le bajo la vida a alguien. Ah, ese justo no me interesa. Pero bueno. Hacemos... Aquí la compro. Y golpeo y golpeo, supongo. No puedo hacer otra cosa. Vale. Bien. ¿Cuántos ya tenemos? ¿Un punto de armadura después de una batalla? Experiencia... Ah, vale. La experiencia se resetea. Ah, se resetea. Pensaba que era para una especie de modo roguelite. Para ir subiendo al personaje. Pero no. Se ve que no. Volcán o tierra nevada. Hombre, lo de no curarme no me gusta con este anillo. Aunque bueno. Igualmente, tanto si me pongo el fuego como si me pongo el hielo. Esto no se va a activar. O sea que... Casi que prefiero el fuego, diría yo. Vente aquí primero. Vamos a pillar toda la armadura que podamos, en realidad. Porque la vida la puedo ir consiguiendo. Supongo. Vamos al volcán. Sí, porque creo que es mejor quemarme que congelarme. Lo que no sé si los enemigos serán distintos o algo. O sea, quiero decir. Si son más fáciles o algo. Se ha puesto a cero este. Tiene que decir un punto de daño al enemigo después de una batalla si estás... No, perdón. Antes si estás en un nivel de yermo. Tengo seis de oro. Aprovecho esto. O sea, tendría que bajar aquí armadura. Aquí, aquí, aquí. Y después voy a hacer la derecha. Sí, puede ser, ¿no? Aprovecho que esté gratis. Y además uso la habilidad... Se ha puesto a cero antes de que le pegase, ¿verdad? Creo que sí. Vale, estamos a tope de vida. Por lo que ahora no me importa, entre comillas, quemarme, ¿no? Añade un punto a todas las cartas de poción al inicio de cada nivel. El precio de todos los artefactos se reduce en una moneda de oro después de una batalla. Interesante también. Mira, este está uno de vida. Podemos venir aquí, matar a este. A ver a quién le hacemos después los 15 puntos de daño. Ah, no, calla, calla. Me he equivocado. Claro, por un momento he pensado que al matar le hacía 15 a otro. No, me he confundido yo. Vale. Pues... Ojo, que aquí la cosa está un poco chunga, ¿eh? Puedo hacer uno, dos, tres... Me voy a comer daño. Pero le haría a alguien 15, eso sí. Si con suerte se lo hacemos a este... Supongo que sí voy a hacer eso. Para aprovechar los 15 de daño a alguien, ¿no? Ah, se lo he hecho a él mismo. ¿Vale? Pues mira, no está mal. El precio de los artefactos es luz 1. Vale, vamos a hacer eso. Y vamos por aquí. Seguimos avanzando. Nivel 8 de volcán. Eh, no puedo comprar esto. Vale. Pero... ¿A quién le he hecho el daño? A este. Me quemaría si vengo por aquí, pero... Quizá no sea tontería hacerlo. 8 puntos de salud cuando compras un artefacto. Ah, vale. Vale, pero no salud máxima. Vale, vengo aquí. Tiro para acá. Aquí. No me digas que le he hecho al mismo. Le he vuelto a hacer la habilidad. Eso no está bien. Debería hacérselo a otro, en realidad, ¿no? Aquí nos vamos quemando y... Pasamos, venga. Debería hacérselo a alguien que no tuviera ya el daño hecho. Si no, vaya gracia. Y fíjate que 5 puntos de daño al enemigo antes de la batalla si vamos a un nivel de bosque. Hombre, podríamos venir aquí e intentar ir a un nivel de bosque. Mira, este está 0 a 0. Vamos a aprovechar eso, supongo. Además, también usamos la habilidad. Perfecto. Al siguiente. Bien. Bajamos. Sí, también gano experiencia con las trampas, ¿eh? Vale, ya estamos aquí. Vale, aquí tenemos el campamento. Dos puntos de salud cuando te mueves hacia abajo si estás en un nivel de volcán. No puedo comprarlo. Pero igualmente voy a venir por aquí porque este está 0. Vale. Usamos la habilidad también. Le bajamos a este. Pero ese está un poco chungo. Bueno, puedo venir por aquí. De hecho, si me voy a quemar, vengo aquí, me cargo a este, que solamente es uno. Y bajamos. Tengo 5 de quemadura. Ah, lo malo es que la quemadura ahora en el campamento, claro, no voy a poder curarme mucho. Añade 2 puntos a todas las pociones. Inflige 10 puntos de daño a un enemigo aleatorio. O inflige 2 puntos de daño a todos los enemigos. A ver. Ya que vamos con aleatorio, puedo seguir probando esto para tener quizás más posibilidades de ir a distintos sitios, ¿no? Supongo que sí, vamos a pillar eso. Solo puedo coger una. Vale, y ahora. Bosque, que tenemos eso. O tierra nevada. No, vamos al bosque. En el bosque tenemos 5 puntos de daño al enemigo antes de una batalla, ¿vale? Pues sí, vamos para acá. Y además, mira, estamos cargando la habilidad. Si vamos uno a la derecha, voy a comer el veneno. ¿Pero merece la pena? ¿A quién le he hecho el daño? No lo veo. ¿A quién le he hecho el daño? ¿A quién le he bajado la vida? ¿A este? Al comehombre, supongo. Sí, tendría 21 al principio, ¿no? Uf, 21 es que es mucho. No me gusta lo de envenenarme, pero es que creo que voy a tener que hacerlo porque además también le pego a alguien, ¿no? Le he pegado al mismo comehombre, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, pero igualmente... Uy, esto estaría muy bien, pero igualmente no puedo comprarlo. Pero sí, supongo que tiraré para acá. Ah, vale, se reduce el coste, es verdad. Bueno, ¿esto puedo comprarlo? ¿O tienes un punto de armadura después de una batalla? Esto sí lo quiero comprar. De hecho, esto no me interesa, me interesa más este. Lo que pasa es que ahora me voy a comer aquí daño. Pero bueno, conseguimos armadura. Vale. Ah, espera, que tengo dos. Consigo dos después de cada combate. Dos después, eso está genial. Ah, qué pena no poder comprar ese, ¿eh? Me vendría muy bien. Vale, si hago derecha... No, derecha, derecha no voy a hacer. Si hago abajo, derecha, 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 le hago daño a alguien. ¿Y esto qué es? Al azar matas a un enemigo al comienzo de canibal si estás en un nivel de yermo. Vale. Pues vente aquí. Derecha. No puedo comprarlo lamentablemente, pero bueno, le hago daño a alguien. A ese, ¿vale? Si voy a la derecha otra vez, le hago daño a alguien. A este. Al comehombres. Eh, ¿qué prefiero? Supongo que voy a ir por aquí, ¿no? Sí, este es uno menos de veneno. De veneno hace mucho daño, ¿eh? Vale, estamos empezando el combo. Si voy dos a la derecha... Vale, tengo que ir a la derecha porque si no este me va a destrozar. Vale, le hemos pegado a ese y a este. Eh... ¿Debería ir otro a la derecha quizá? ¿Para hacer daño a otro? ¿O bajamos, bajamos? Derecha, derecha. Sí. Bajamos, bajamos. Y ahora... Uno a la derecha. Otro a la derecha. Le hago daño a alguien, ¿vale? Y supongo que bajo directamente a por este, ¿no? A ver, le hago 15 a alguien si hago esto. Vale, al de abajo. Uf, el veneno me está matando, ¿eh? Nunca mejor dicho. Mira, perfecto. Cero aquí. No voy a ir a por el de 21. Sería una locura. Se ha reducido el coste de este. Mata uno, comienza a estar a un nivel de yermo. Uy, quiero ir a por este, ¿eh? Me gustaría ir a por este. El problema es que va a ser una locura. Bueno, puedo hacer 1, 2, 3. Le hago daño a alguien. Me como veneno. Quiero comprar eso, ¿eh? Me voy a comer mucho daño, pero es que ahora, después de cada batalla, consigo 3 de armadura. Uf, el veneno... Debería haber algo para quintarte efectos de estado también, ¿no? Supongo. No sé si lo hay, pero debería haberlo. De momento no estoy viendo nada. ¿Esto qué es? Obtienes un punto de salud cuando te mueves hacia abajo. Mmm, muy interesante también, pero no puedo comprarlo. Puedo hacer derecha, derecha. Le hago daño a alguien. O abajo. Abajo, abajo. Añade 5 puntos a todas las cartas de poción cuando te mueves en una trampa de veneno. Si hago abajo, abajo, abajo. Derecha. Sí, supongo que voy a hacer eso. Abajo, abajo, abajo. Derecha. Ahora hago derecha para activar la habilidad. Vale, le hemos dado a ese, bien. Abajo, derecha. Activo la habilidad de nuevo. Le da a ese, perfecto. Y se nos va al veneno ya justo ahora también. Tenemos 18 de vida, ¿eh? 32 de armadura, pero 18 de vida. Vale, seguimos subiendo experiencia. Algo aquí que no... Yermo y tierra helada diría que no tengo nada, ¿eh? Esto es bosque. Y esto es siempre, ya. Vale, pues entonces me da un poco igual. Armadura. Voy a intentar coger más armadura que vida, porque la vida me la voy curando. Yermo. Yermo no sé lo que hace. Vamos a ir al yermo. Sí, además así también se activa... Bueno. Se activa la primera. La segunda estoy a uno de activarlo. A ver qué es lo que hay aquí. Eh... Ghoul. Libro de la muerte. Al azar más de un enemigo cuando compras un artefacto. Mmm, interesante. Espíritu. Añade dos puntos de armadura a todas las cartas de armadura cuando te mueves hacia abajo. Si tienes cero puntos de armadura, no. Trampa de ceguera. Te infringe ceguera 8. Tu campo de visión se reduce mientras estás cegado. Uy, cuidado con esto, ¿eh? Esto puede ser muy peligroso. La cosa es que tengo que ir a la derecha para activar la habilidad. El problema es que tengo enemigos muy duros delante, ¿eh? A ese le activo la habilidad. Eh... Tengo que seguir yendo hacia la derecha. ¿Me obliga a pasar sí o sí por uno de 21? Bueno, si voy por aquí, no. ¿Puedo ir a por este de 1? Supongo que sí. A ver, ceguera 9. Hostia, pues sí que está reducido el campo de visión. Vale, pegamos aquí. Se activa la habilidad justo al final, mierda. Y ahora no veo nada, claro. Vale, sé que aquí tengo una moneda de oro. Vale, vamos a darle aquí. Derecha. ¿Esto qué es? Inflige un punto de daño a todos los enemigos con cada movimiento si estás en un nivel de bosque. Vale, ahora mismo no me interesa. Vamos a darle derecha. Nos curamos. Y podemos activar la habilidad. De hecho, la hemos activado con alguien. El problema es que no sé con quién. Vamos a darle aquí. Vale, no la he activado con él. Ah, seguramente con este porque está cero ahora. Vamos a matarlo. Bajamos. La ceguera es un problema, eh. Bastante grande. Me quedan 4 de ceguera todavía. Estoy a... Vale, si me muevo la derecha activo la habilidad. Uf, pero claro, me arriesgo a activar la habilidad. No veo... ¿Aquí un tío de 30? No, no, no. Baja, baja. Que ese tío es de 30. Bueno, nos queda uno de ceguera. Inflige un punto de daño a todos los enemigos con cada movimiento si tienes cero puntos de armadura. No. Voy a venir aquí mejor. Activo además la habilidad. Añade dos puntos a todas las cartas de armadura cuando te mueves hacia abajo si estás cegado. Eso no me interesa tampoco demasiado, pero este tío está muy débil. Voy a bajar. Sí, supongo que haré eso. Me ciego, lo compro y ahora consigo dos puntos de armadura cuando me muevo hacia abajo si estoy cegado, ¿no? Golpea aquí. Ojo, pues estamos a tope de vida al final, ¿eh? Parece que no, pero no estamos yendo mal del todo. Vale, estamos cegados, con lo cual me muevo hacia abajo. Me cargo ese. Me gustaría ir cargando la habilidad, pero es que no quiero cargarme a este. Venga, pega aquí. Vamos aquí buscando la habilidad. Vale, usamos otra vez la habilidad. Este está uno de vida. Me interesa esto. No lo veo. No veo lo que es. Pero bueno, vamos a matarlo. Me fijas un punto de añade a todos los enemigos si estás en un nivel de volcán. Bueno, me lo compro. No te das la opción de elegir comprarlo, ¿no? O sea, si caes encima y tienes el oro, lo puedes comprar. Uy. Voy hacia abajo, supongo. Ah, no, no consigo yo dos puntos de armadura, perdón. Le añado dos puntos a todas las cartas de armadura. Vale. Vale, vale. Este tiene seis de vida, me parece. Sí. Vale, te damos la habilidad. No quiero activarla. O sea, me gustaría activarla otra vez, pero contra un tío de 21 va a ser que no. Vente aquí. Vale, te damos la habilidad de nuevo. No sé si le he dado a alguien. La activamos de nuevo. Vale, campamento. Bien, 44 de experiencias tenemos, ¿eh? Mira, he desbloqueado un nuevo artefacto. Matabichos. Obtiene dos puntos de salud después de una batalla y se tiene un nivel de vacío. Ah, ha sido por la experiencia, creo, ¿eh? Ah, vale. Entonces, los niveles de experiencia marcan lo que vas desbloqueando, vale. Armadura. Claro, la cosa es que ahora no veo nada. Me tengo que arriesgar a ir a uno de los dos lados. No sé lo que voy a hacer. Bueno, voy aquí, yo que sé. No lo veo igualmente. En fin, que 5 puntos de daño a todos los enemigos si estás cegado. Claro, pero esto solamente te vale... Ah, supongo que esto será mejor. Porque esto solamente te vale realmente si tienes ceguera. Si estás en otro sitio, supongo que no. Así que pillamos esa habilidad, ¿no? 3 chabajo, añade 2 puntos a todas las cartas de armadura, vale. Vamos al volcán. Tenemos una cosa para el volcán. Para aquí no tenemos nada. ¿Esto qué es? 1 punto de daño a todos los enemigos con cada movimiento. Vale, vamos al volcán. Vamos para callar, volcán infernal. Y el 21 estamos... Hostias, la vida de los enemigos. Derecha, derecha no quiero hacer. Puedo hacer derecha abajo. O tiene 2 puntos de salud cuando te mueves hacia abajo en el nivel del volcán. Hostias, 25. Estas son cosas más serias, ¿eh? ¿Y esto? 2 puntos a todos los enemigos cuando te mueves hacia abajo si estás cegado. No sé. No me convence. Me gustan más los objetos que son como este, que son siempre. Vale, vamos a hacer esto y esto, supongo. También hemos añadido a todos estos dos de armadura, ¿no? O sea, podemos ir a por esta ahora. Supongo que voy a quemarme. Uf, es que son muy chungas. Aquí hay uno de 23 y aquí otro de 23, ¿eh? Me puedo quemar e ir a por este 23, supongo. Ah, claro. Además, a veces que me muevo le hago daño. Vale, hemos activado la habilidad con él. Perfecto. Uy, tenemos aquí un 0 muy rico. Pero... Supongo que voy a ir a por lo de armadura mejor, ¿no? 7 de armadura son 7 de armadura. Chillamos esto en general tampoco me interesa, pero bueno. Y si vamos a la zona de donde era, el yermo, ¿era donde nos cegaban? Creo que sí. Eh, vale. Abajo... Sí, abajo seguro. Diría que derecha ahora. Vamos cargando la habilidad. Esto no puedo hacerlo. Nos vamos a quemar, supongo. Vale, hemos hecho daño a este, pero es que no me interesa... O sí me interesa... Venir aquí... La armadura es interesante también, ¿eh? Pero es que puedo matar a esta gente prácticamente gratis. A ver, no gratis, pero casi. Me quemaría más. O... Bueno, también puedo venir aquí y me quemo un poco. Pillo el oro, mato a este gratis. Y nos vamos. Este está muy bien, ¿eh? Este me está salvando. De hecho, tengo que llegar al 75 de armadura. ¡Hostias! Vale, pues se me acaba de ir lo del 75 de armadura. Justo voy a perder 25 ahora. Qué mala suerte. Qué mala suerte, en serio, ¿eh? Es que digo... Mira, voy a poder conseguirlo, pero qué va. Con dos tíos de 25 aquí, ni de broma. Bueno, a ver, puedo venir... Vale, puedo matar a este. Y después coger estos... Toda esta armadura de aquí, supongo. Añade dos puntos a todas las cartas de poción en el juego de combate si están a un nivel de volcán. Sí, voy a buscar todas esas armaduras. Vale, hemos añadido aquí también. Bueno, 58. A ver, no está tan mal, ¿eh? Para haberme pegado una hostia de 25 no está tan mal. Uf, ahora hostia de 16. 5 puntos de un enemigo si está en el nivel de bosque. No puedo comprarlo. Supongo que aquí, aquí... Y después activaría la habilidad a ver si con suerte le doy a ese, ¿no? Me quemo. Activo habilidad. Vale, perfecto, le he dado a este. Vente aquí. Si ahora abajo, añado dos puntos de armadura a las cartas de armadura. Por lo que... Voy a venir aquí. Añado armadura aquí. Vale. 64. A ver si suerte conseguimos hacerlo, ¿eh? Llegar a 75. Hostia, 25 ahora. No lo puedo comprar, pero... Voy a venir por aquí igualmente. Armadura. Es esta cero. Si ahora abajo, añado armadura a esto. Y a esto. Pero también puedo venir por aquí. Sí, vente aquí, supongo. Vente aquí ahora. Vente aquí ahora. Golpea aquí. 6 de armadura. 68 tenemos, ¿eh? Campamento. Ojo que podemos llegar quizás a los 75 aquí. Vale, más experiencia. Armadura por aquí primero. Quiero armadura. Más que vida. Sí, sí, lo llegamos a 75, ¿eh? Acabamos de hacer un nuevo personaje desbloqueado. Mecanoide. Consigue 75 de armadura, ¿vale? Pues entonces, es confirmado de que son 75 seguidos. Vale, tierra nevada nos ayuda... No, eso no era. Tierra nevada no tengo nada. Y esto, sí. De hecho, tenemos... Se nos activan dos. Dos puntos dentro de los enemigos, cuando te mueves hacia abajo, está cegado. O dos de armadura a todas las cartas armaduras. Vale, vamos aquí. Al yermo. Yermo sin voz. Y el 26. Me interesa cegarme en cierto... Uf, 25, ¿eh? Supongo que derecha, derecha, abajo... Es que... Fijaos esta columna de aquí, ¿eh? Esta columna es muy dura. Pero es que tengo que traspasarla de alguna forma. Casi que es mejor por aquí, diría yo, ¿no? Mira, le hemos hecho daño a ese. Perfecto. Vale, mucha armadura hemos conseguido aquí. 105 de armadura tenemos, ¿eh? Vale, y do daño a todos los enemigos cuando te mueves hacia abajo, si estás cegado. Hostia, dos de 25 nada más empezar. En serio, qué broma es esto. Y no estoy cegado ahora, ¿eh? Me interesa cegarme. Parece una tontería, pero me interesa cegarme, ¿eh? Hostia, es que esto es muy duro al inicio, ¿eh? Y dos de 21 aquí. Madre mía, y le hemos hecho daño a este, que no me interesa, es que después tengo tres de 25 por aquí alrededor. Pero qué locura es esta. Supongo que tengo que venir derecha, derecha y derecha, ¿no? Añade dos puntos de armadura a todas las cartas de armadura cuando vayas hacia abajo, si tienes... Eso no me interesa. Obtienes una moneda de oro al inicio de cada nivel, si estás a un nivel de yermo. Más, tampoco es tan bueno. Pero sí, supongo que tiraré aquí, activo también la habilidad. Y ahora quizás bajo, me ciego, que me interesa cegarme un poco, ¿eh? Es un poco raro, pero me interesa cegarme. Vale, le hemos dado a ese. Esto vale cinco solamente ahora. A ver, no estaría mal comprarlo. Podría venir también aquí después. Pero no me ciego. No es muy bueno. Es que me interesa cegarme, creo yo. Consigo... Bueno, tan... Poco es tan, tan bueno cegarme, ¿no? Vente aquí. Vamos así sin combatir. Si por lo menos vemos lo que tenemos delante. Mira, aquí tenemos bastante ceguera. Podemos cegarnos, venirnos aquí. ¿Esto qué es? El precio de todos los artefactos es reducido en una moneda de oro al inicio de cada nivel, si sufre cualquier estado alterado. Supongo que voy a venir aquí. Vengo aquí. Después tiro para acá, ¿no? Porque no me interesa... A ver, aquí mucha armadura, pero no me interesa enfrentarme a ese sitio de 25 para pillarla. Vale, ahora ganamos armadura. Ah, no, hacemos daño a los enemigos, claro, al movernos. Siete. Me interesa... A ver, si me cargo a este puedo comprar esto, en realidad. O conseguir la... Uh, 17 de armadura. 17 de armadura. 19 de hecho, claro, porque estoy consiguiendo dos cada vez que me muevo estando cegado. Sí, sí, me interesa eso. Me han ido el 29. Hostia, ya llevamos la hora de vídeo, ¿eh? Vamos a ver. Tira para acá, que además también activamos la habilidad. No estamos cegados. Me interesa... ¿Esto qué es? Obtienes un punto de salud después de una batalla. No está mal, pero ahora mismo estamos con salud a tope. Me interesa quizás bajar aquí. Y terminar aquí, supongo, ¿no? Este está a cero. Pero claro, para llegar a ese de cero, tengo que pasar por este de 25. Vamos así. 8 de armadura aquí. 9. Si bajo, consigo más armadura. Sí. Mira, este de cero aquí. Perfecto. Y estamos a uno de usar la habilidad también. Tengo dos de ceguera. Hostias. Pero me... Hostias, es que claro, aquí uno de 25. Lo he tenido que hacer. Me ciego de nuevo. Vale, este está a 4. 13 de armadura. 12 de armadura. Perfecto. 111 tenemos, ¿eh? Salimos. Hemos salido ya. Vale, pero estamos cegados. Ah, más habilidades. Tiene pinta de venenosa. Aquí un... Este parece que vale 30. ¿Será mejor? 32. O tiene 5 puntos de salud dos veces hacia abajo. O al azar matas a un enemigo si estás quemado. Nada, prefiero conseguir salud, ¿no? Vale. Nevada o volcán. El volcán tenemos cosillas. 2 puntos de salud se muevo hacia abajo y 1 de daño a todos los enemigos. Sí, volcán. La verdad es que está chulo el juego, ¿eh? Uh, elemental de fuego. ¿Cómo era entonces? 2 puntos de salud cuando se mueve hacia abajo y 1 de daño a todos los enemigos. Ahora vamos a ir quemándonos, supongo. Vente aquí. 5 puntos de daño a los enemigos. Esta es una batalla de bosque. Me lo temía. Digo, no sé si me va a merecer la pena o no. Supongo... Hostias, qué chungo, ¿eh? Supongo que bajaré. Mira, se queda cero. Perfecto. Tenemos nube de quemadura, ¿eh? No vamos a poder curarnos. Pero bueno, tenemos mucha armadura. ¿Esto qué es? Reducen uno de todos los artefactos después de una batalla. Este, de hecho, lo tengo ya. Uy, aquí hay muchísima armadura. Al hacer armadura a los enemigos, al comienzo de cannabis, se está a un nivel de bosque. ¿Dónde puedo tirar para pillar menos enemigos? Por aquí, quizás, que este está. Y aparte, activaríamos también la habilidad, ¿eh? Mira, dale aquí. Porque así vas a darle también más a todas las armaduras. Eso es. Ahora, si bajas... No, vete a la derecha una vez. No, pero es que a la derecha una vez no vamos a hacer nada. Baja otra vez. Y ahora... Supongo que sí. Derecha, derecha. Activamos la habilidad aquí, ¿vale? Otra vez la activamos. ¿A quién? A este le hemos quitado ahora. Vale, vente aquí porque no me interesa la vida. Y la cosa es... Supongo que 0.15, ¿no? Bueno, 0.13 ya. Vale, doble derecha quizás. Activamos la habilidad una vez. Hemos activado esta. 10. Aquí le hemos hecho 10. A este. Lejísimos. Si voy otra vez a la derecha, la activo de nuevo. Me interesa activarla, es la pregunta. Uno de oro después... Ah, eso me da un poco igual. Pero sí, vamos a activarla. Le hemos dado el elemental, ¿vale? Pegamos aquí. O sea, bajamos. Vamos a ir a por el elemental, supongo. Es lo mejor. Vale, me compro esto por comprarlo. Este se queda a 6. Vale, golpeamos. No puedo comprarlo, así que vamos a ir a por eso. Tenemos también esto a punto para ir ahora a la derecha. El solo máximo aumenta en 3. No es extremo. Lo vamos a tirar aquí a ver qué le da. Ah, este se ha quitado a 0. ¿Puedo bajar? Sí. Activo esto. Si bajo de nuevo, consigo más armadura todavía. Pero por otro lado, si avanzo a la derecha, le hago daño a alguien. Y si vuelvo a ir a la derecha, le hago daño a otro. Pero no lo voy a hacer. Voy a ir directamente, creo que al de 11. Que además, claro, mientras más bajemos, más daño se va haciendo. Eso es. Es objeto de uno daño cada vez que avancemos. No, este está muy bien, ¿eh? Madre... Uf, vale. Bueno, hemos tenido suerte porque el primero se nos ha reducido. Pero aún así sigue estando a 21 al de al lado. A ver, lo bueno es que tenemos la habilidad cargada, la primera. ¿A quién le hemos dado? ¿A quién le hemos dado? Al que hemos matado, me parece. Creo que ha sido a ese. Ah, no, ha sido a este de aquí. Ha sido a este de aquí. Vale, pues tira para acá. ¿Esto lo puedo comprar? Sí. Más de los enemigos es estar en un nivel de bosque. O 5 puntos en un nivel de bosque. Bueno, vente aquí igualmente. ¿Qué compramos? ¿Las dos cosas quizás? Si bajo ahora... A ver, voy a bajar, sí. Además, si también subo más armadura. De hecho, puedo venir aquí... Ah, las dos cosas no puedo comprarlas. Pero puedo venir aquí... Bajo ahora porque no puedo comprarla. Le doy más armadura, eso es. Ah, puedo matar a este, eh. No, pero me interesa más nueve de armadura, supongo. Vale. No estamos quemados, ¿no? Ah, estamos ya afuera. ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo! Mago negro. Vamos a por él. Me voy a comer daño, pero vamos a desbloquear otro personaje. Y hemos desbloqueado el libro de video. Añones un punto a todas las cartas de poción cuando te mueves a la derecha. Bueno. Tampoco es gran cosa, eh, la verdad. Pero vamos a por ese. Nuevo personaje desbloqueado, mago negro. Perfecto. Nos hemos comido daño. O sea, este combate, esta run nos va a ir peor por eso. Pero vale. Vacío y tierra nevada. ¿En el vacío era donde nos...? No. ¿En el vacío es donde nos meten ceguera? No tengo nada para el vacío, me parece, ¿no? ¿El vacío es el de la ceguera? Ah, no. El vacío es de la confusión. Vale. Hostia, si ya esto se pone... Pues no tengo nada aquí, eh. No tengo nada más allá de lo normal. Pues, ¿esto qué es? Añade un punto de armadura a todas las cartas al inicio de cada nivel. Bueno, no está mal. Hacemos la habilidad. La hacemos la otra. Pero le hemos dado enemigos muy fuertes, eh. Bajamos. Bajamos. Me pongo confusión, supongo. Ahora tengo confusión. Con lo cual quiero ir para acá. Así que tira para allá. Ponte confusión de nuevo. Y baja, vale. Uy, esto estaba muy bien. Un punto cuando te mueves a la derecha. Así me gustó mucho. Ah, el problema es que me merece la pena. Ah, mira que hay dos. Puedo ir a por este, mejor. Lo que pasa es que después me tengo que enfrentar, sí o sí, a un tío de 25, otro de 28. Bueno, no. Puedo ir para acá. Sí, voy a hacer eso. Vente para acá. O sea, confusión. Aquí. Pilla. Supongo que tienes dinero, ¿no? Lo he pillado, sí. Vale. Eh... Vente aquí. Golpea a ese. Estoy comiendo mucho daño, eh. Hostias. 28. No me gusta enfrentarme a este, pero... Ha dolido ese golpe. Ha dolido ese golpe. Lo malo es que no... Uh, dos de 25. O sea, tengo que ir sí o sí por aquí. No me queda otra. Estoy confundido, así que... Vente por aquí. Si tiro a la derecha y después bajo, esto me da más armadura. Es que es otro de 25, eh. ¿Esto qué es? 5 puntos de salud al inicio de cada nivel si estás confundido. Supongo que sí, que 20. Bueno, a ver, puedo bajar por aquí. Y activaría la habilidad también una vez, ¿no? O sea, esta habilidad, no la otra. Le doy a ese que no me interesa. Eh... Supongo que sí, baja. Baja y tenemos que enfrentarnos de 25. Seguramente me están haciendo mucho daño, eh. ¡Ojo! También hemos desbloqueado al negromante. Perfecto. Hemos matado a 85 enemigos. Oye, pues mira, esta run ya ha merecido más que la pena, eh. Hemos desbloqueado, bueno, algunos objetos y tres personajes en una sola run. Uf, mira. Genial. Casi le doy ahí, eh. Casi le lío con la confusión. Pero sí, tenemos que matar a ese, supongo, ¿no? Primero. Matamos a este. Tenemos aquí otro huevo. Que no sé si tengo oro para comprarlo. Pero vamos a pillar la armadura. Quizás doble confusión pueda ser lo mejor. Sí, y vengo para acá directamente. ¿Esto qué es? No. Eh... Me confundo. Me confundo. Vente por aquí. Vente por aquí. Lo tengo el huevo. O sea, me muero... Me curo dos cada vez que muevo la derecha. Vale. Cinco de armadura. ¿Esto qué es? Inflija uno daño a todos los enemigos cuando te mueves a una carta de poción. Tenemos que evitar el daño todo lo que... Mira, podemos pasar por aquí. Evitamos no todo el daño, menos el último, claro. Pero quizás sea lo mejor. Es que si no, los enemigos son muy duros, eh. Cuidado porque cuando se vaya la confusión estoy viendo que me voy a equivocar. Y la voy a liar. Pero sí. Hostias, por aquí también gano. No, no, pero no, no. Vente, vente para la derecha. 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 Baja. Vale. Veinticinco de confusión tenemos ahora, eh. Tu salud máximamente en un punto. Esto puede estar muy bien. O tiene cinco de armadura. También me gusta este, eh. Además este combina con este. Porque son tres a la derecha. Si voy antes uno abajo, también tengo este. O inflique cinco puntos de daño a todos los enemigos si te ha cegado. Vamos a por este. Cinco puntos de armadura. Sigo confuso, ¿no? Por lo que... Bueno, da igual en realidad dónde vaya, ¿no? Aquí tengo que tirar para acá para pillar ese, efectivamente. A ver, si voy a la derecha primero, esto se va a activar. O sea, vamos a hacerlo. Derecha y ahora abajo. Y se activa. Esto son doce, efectivamente. Y ahora tenemos yermo, que tenemos tres cosas. O volcán, que tenemos dos. El volcán lo que pasa es que esto es muy bueno, eh. Y el yermo tenemos una moneda de oro en Ic de cada nivel. Dos a todos los enemigos cuando te mueves hacia abajo estando cegado. Uf, son los dos muy buenos. Supongo que vamos a ir al tema de la ceguera. Porque además no sé qué vida tengo. Es decir, vamos a darle aquí y vamos al yermo. Vale. Tengo 19 de confusión todavía, eh. Hostias. Esqueleto reptil, 32 de daño, eh. Esto está muy chungo. A ver, si voy uno a la derecha, activo la habilidad esta una vez. Sí, voy a venir por aquí y ponerme ceguera. Ceguera y confusión. Eso va a ser un lío gordísimo. Y después ir totalmente a la derecha, supongo, ¿no? Ceguera y confusión. Ojo aquí que la vamos a liar mucho. Vale, a ver. Nivel 42, eh. No nos queda demasiado. Eh... Esto era... No. Eh... Dos puntos cuando te mueves hacia abajo. Le vamos a mover hacia abajo, también consigues armadura. Activamos la habilidad. Activamos la habilidad grande también. ¿Esto qué es? Obtienes un punto de salud después de una batalla. ¿Me interesa? Supongo. Vale. No voy a ponerme ceguera ahora mismo. Sigo confundido todavía, eh. Todavía tengo la confusión de la vez anterior. No sé cuánta vida tengo, ni cuánta armadura. Vale, me queda uno. Por fin. El siguiente movimiento ya... Cuidado que ya se me quita la confusión, eh. Eh... Vente aquí. Y ahora vemos lo que tenemos. Vale. Pues mira. Bastante mejor de lo que pensaba que estábamos. Pues... Creo que es cuestión de meternos ceguera aquí. Pelear con uno de estos dos. El que tenga menos vida, quizás. Vale. Me meto ceguera. Vengo aquí. Vengo aquí. ¿Cojo nueve de armadura? Sí. Sí. Yo el cuarenta y cuatro. Vale. Damos también aquí armadura a esto. 30 y 26. No me gustan los números que estoy viendo. Y aquí también hay un dragón, eh. Vamos a venir por aquí y al menos pillamos armadura. Eh... Si vamos a la derecha usamos la habilidad. Vale. Vente aquí. Además también cada tres veces que vamos a la derecha conseguimos armadura. Supongo que vente aquí. Baja. Ataca a la muerte púrpura. Y ahora derecha y abajo. Nivel 45. Estamos ya. Está aquí la salida otra vez, eh. De esta zona. Tengo 14 de oro. Esto no está mal. No puedo comprar los dos, ¿no? Son 18. Voy a intentar irme sin mucha ceguera. Pero no se voy a poder. A ver. No quiero enfrentarme al detente. Supongo que tengo que venir por aquí. ¿Me llevo los dos de oro? O uno de oro... Bueno, es lo mismo al final, ¿no? Los dos. Sí, al final es lo mismo, ¿no? No, claro. Pero a ver la habilidad. No, así hago la habilidad. Efectivamente. Vale, le hemos dado a este. Perfecto. Mejor, mejor. Nos vamos a conseguir eso sí con 9. Bueno, ahora van a ser menos. Vale, campamento. Ojo, que estamos en nivel... Vale, y ahora además bajamos... O sea, conseguimos armadura cuando... Eso es. Cuando hacemos eso. Y puedo darle derecha abajo. Y conseguimos también aquí mucha armadura. Muy bien. Volcán o tierra... Vale, no. Aquí al volcán. Vamos para allá. Nivel 46. Creo que nos faltan 5. Uy, qué chungo. 5 y terminamos, ¿eh? Vale, hacemos así que activamos la menos una habilidad. Vale, el bosque en principio... Creo que estoy en lo último. O sea, el bosque ya me da un poco igual. Soldado infernal, ¿eh? Uf, esto está muy chungo. Si voy a la derecha, activamos la habilidad gorda. Si hacemos 15 a alguien. ¿A quién le hemos hecho 15? A este. Pero claro, a ese precisamente no me interesa pegarle. Vamos a bajar. Vale, le hemos dado a este. Muy bien. Perfecto. Ah, le he hecho... Le hemos vuelto a dar con la habilidad. Y se ha muerto. No nos ha llegado a pegar, me parece. Tenemos 13 de quemadura. Vale, obviamente por aquí no quiero ir. Quiero entrar... De hecho, puedo casi no combatir. No, con este sí que tengo que combatir. Uno de ellos. Tierra nevada. Pero sí, quiero venir por aquí, ¿eh? Obviamente. O sea, quiero ir por este camino. Aunque esto no me interesa. Pero prefiero comprar una cosa que no me interesa. A llevarme un montón de hostias. Así que... Derecha, derecha. No, sería abajo. Derecha. Ahora sería... Abajo, supongo. Derecha. Si hago abajo otra vez esto gana... No, pero no me interesa. Cojo esto, aunque ya digo que no lo quiero. ¿Vale? Nivel... Uh, hostias. Qué enemigos. A ver, lo bueno es que si vengo dos veces a la derecha... Se activa la habilidad la primera una vez y después la otra. A ver si suerte y le damos a este. No, no ha habido suerte. Bueno, ¿esto qué es? Mira, dos puntos luego cuando me voy hacia abajo en el nivel del volcán. Vale. Vente aquí. Pilla uno. Me da igual cuál. Eh... A ver, ¿qué me interesa ahora? En realidad podría activar esta habilidad, pero tampoco... Es que ahora no me interesa nada. Bueno, sí, moverme a la derecha para conseguir armadura. Para hacer esto. El levantar escudo. Además, definitivamente... O sea, estamos en el final ya, aparte de porque es el nivel 50. Porque ya no tenemos más habilidades. Si veis, estamos a tope de habilidades. Ojo que podemos pasarlo, gente. 49. Nivel de boss que no me interesa. Hostias, qué enemigos hay. Creo que voy a intentar evitarlos todos los que pueda. O sea, si me voy hacia abajo... Me enfrento a este y a este. Solamente. Y aparte también vamos a conseguir armadura por el camino y hacer daño a alguien. Supongo que es lo mejor. Es que aquí... Esta gente de aquí son muy duros, ¿eh? Otra acción también serén... No, sí, sí. Para abajo. Abajo, abajo. ¿Eso lo he comprado? Ah, sí. Lo he comprado. Eh... Golpeamos aquí, supongo. Juego. Ahora hacemos daño otra vez. Que a ver si... Vale, al mismo. Perfecto. Cero. Claro, es que si solamente hay un enemigo... Entiendo que lo hacemos siempre. O sea, los que ya hemos pasado que se quedan en gris... Creo que no le afecta el golpe así aleatorio. Ojo, ojo, ojo. Victoria, tesoro legendario. Gente, si conseguimos escapar de aquí... Si nos escabullimos sin que nos peguen demasiado... Que de hecho, esto es bastante buen sitio para ellos. Este tío de aquí. Lo vamos a hacer, ¿eh? De hecho, lo hacemos ya. Vente aquí. Aquí. Ativamos una vez la habilidad. Otra vez. Baja. Baja. Lo hacemos, gente. Hemos superado el juego. Nuevo artefacto desbloqueado de más. Poción de hielo. En fin, que 5 puntos dañan un enemigo con la teoría cuando te mueves a una carta de poción. Victoria. Nueva mazmorra desbloqueada. Candados misteriosos. Encuentra algunos candados viejos. Parece que no puedes abrirlos por ahora. Vale. No sé qué será esto. Pero lo hemos conseguido, gente. Entiendo que eso es... A ver, un momento. Si ahora me dan entonces... Nueva partida. Mazmorra 2. Sí. Ojo. Comienza el juego con 5 monedas de oro adicionales. O comienza el juego con 5 puntos de salud máximo adicionales. Hostias. Qué chulo. Vale. Esto entiendo que por haber pasado el juego con él... Ah, mira. Eso es para la mazmorra 2. Vale. Eso quiere decir que va a ser más chunga, ¿verdad? Seguramente. Y si lo selecciona otro personaje, también. O sea, es como una pasiva para el personaje por la mazmorra 2. Oye, pues está chulo, ¿eh? Me gusta la idea también. Vamos a leer rápidamente los otros personajes como son. Mecanoide. Tiene 10 de vida solo y 80 de armadura. Autorreparación. Elmina todos tus estados alterados. Mira, mira que he dicho... Sería interesante algo de esto. Pues mira, esto lo tiene. Y obtienes 3 puntos de armadura por cada uno de ellos. Hostias. Pues este puede ser interesante que se vaya comiendo trampas, entonces. O nuevas partes. Obtienes 8 puntos de armadura. Vale, esto es la habilidad, ¿eh? O sea, esto cada vez que lo vayamos haciendo. Muy interesante. A ver cuál de los dos será mejor. Engranaje de robot. Obtienes 3 puntos de armadura al inicio de cada nivel. Obtienes 2 puntos de armadura cuando te mueves a cualquier carta de trampa. Hostias. Esta, combinada con la autorreparación, puede ser muy buena, ¿eh? Y pernos de robot. Añade 6 puntos de armadura a una carta de armadura aleatoria al inicio de cada nivel. Por cierto, creo que el veneno decía que ignoraba la armadura, ¿verdad? Lo digo porque este tío tiene 10. O sea, como nos comamos veneno puede ser un destrozo para este tío, ¿eh? Vamos a ver este, el nigromante. Que chulo el personaje. Almas atormentadas. Inflige 5 puntos de daño repartidos entre todos los enemigos. El poder de la habilidad aumenta con cada amigo asesinado. Su uso reduce tu salud máxima en 2 puntos. ¡Oh! Eso puede doler, ¿eh? Eso puede doler. Absorber el alma. Absorbes un punto de salud de todos los enemigos. Absorber significa curarte, entiendo, ¿no? O sea, le haces uno daño y te curas. Quiero pensar. Hombre, es que es reducir. Esto puede ser un chungo. Bueno, a ver. Dice que también aumenta con cada enemigo asesinado el daño. Pero claro, no sé si a la larga puede ser chungo. Tu salud máxima aumenta un punto después de cada dos batallas. Vale, mira, esto combina con esta. Estas dos para ir juntos, obviamente. Sí, claro, claro. Atrapalmas. Cada vez que más de un enemigo añades su nivel a un contador. Cero. Después de cada batalla, si el contador es mayor de 50, se reinicia y obtienes 10 puntos de salud. El nivel entiendo que es el poder del enemigo, ¿no? Pero ese poder se cuenta si le hago daño previamente. Quiero decir, si un enemigo tiene, por ejemplo, 10 y le pego 5 antes de golpearle, ¿el nivel del enemigo es 10 o es 5? No lo sé. Quizás el desangre. Absorbe tres puntos de salud de un enemigo adyacente cuando te mueves hacia abajo. ¿Siempre? O sea, hacia abajo. Hostia, pues esto también parece muy bueno, ¿eh? Pero está claro que estos dos combinan juntos. La daga de sacrificio y el arma atormentada. Y nos queda este, que tenemos que conseguir 35 monedas en una partida. Hay que intentar no vender mucho. Y este conseguir 32 de veneno. O sea, esto es irte de locos a la zona de veneno y comerte todas las trampas que pueda. Supongo, para desbloquearlo. Lo podríamos intentar. Y este último. Mago negro. Hechizo del vacío. La salud de cada enemigo aumenta aleatoriamente 5 puntos o baja 10 puntos. 50% de probabilidad para cada opción. Hostias. El tema de la aleatoriedad no me suele gustar mucho, ¿eh? Pero bueno. Poción maldita. Añades una carta de poción maldita al mazo de todos los niveles. Recibe 5 puntos de salud o inflige a todos los enemigos 5 puntos de daño. Bueno, a ver. A ver, esta no es mala. O sea, es aleatoria. Pero es positiva a ambas cosas. O te curas o le hace daño a los enemigos. Bueno. Esto al menos no es tan raro como esto, que puede ser bueno o malo. O sea, es que esto le puedes aumentar la vida, ¿eh? A ver, lo otro. Añades 8 puntos a una carta de poción, carta de armadura o carta de moneda de oro aleatorias. Bueno, puede estar bien. Las artes oscuras. Y lo otro. Moneda maldita. Añades una carta de moneda maldita al mazo de todos los niveles. Te da 2 monedas de oro. Aumenta todas las cartas de moneda de oro. 2 monedas de oro. ¿Vale? Armadura maldita. Añades una carta de armadura maldita al mazo de todos los niveles. Te da 3 puntos de armadura. Aumenta todas las cartas de armadura en 3 puntos. No sé, este personaje, el tema de la aleatoriedad no me convence demasiado, ¿eh? Bueno, lo podríamos probar también. Mira, tienen también cada uno sus soniditos. ¿Vale? Pues, gente, hasta aquí de momento este primer episodio, que de hecho se me ha ido ya a más de la hora, ¿eh? Este primer episodio de Right and Down, muy chulo. Le seguiremos dando. Seguiremos probando a los demás personajes. Y a ver si conseguimos desbloquearlos todos. Y probarlos, al menos, a hacer una o dos partidas con ellos. A ver qué tal. Probando también sus distintas combinaciones de armas y habilidades. Pero ya habéis visto. Un juego muy sencillo, muy simple. Pero muy entretenido también. Que te pica a seguir avanzando. A seguir mejorando. A intentar optimizar el tema de las rutas para conseguir hacerlo aún mejor. Y muy simpático. La verdad es que me parece una idea muy chula. Y de nuevo, como he dicho también al principio, gracias de nuevo a los desarrolladores. Por haberme pasado la clave y poder probarlo. Y nada, como siempre digo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Right and Down. Hasta luego, gente.